Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube. 7 consejos necesarios para aquellos que tienen problemas con la glándula tiroides. Hoy, los trastornos de la glándula tiroides se vuelven alarmantemente comunes. Afortunadamente, hay varias maneras de tratar las afecciones de la tiroides, y su estilo de vida y dieta también influyen en que también se sentirá con el problema de la tiroides. Pero tenga esto en cuenta, las dietas y los procedimientos adicionales no pueden reemplazar el tratamiento prescrito por su médico. Use los siguientes consejos además del tratamiento que su médico le recetó. 1. Consumir la cantidad correcta de yodo. Como probablemente sepa, el yodo es de vital importancia para su función tiroidea. Pero consumir demasiado o muy poco yodo puede empeorar su condición, así que pregúntele a su médico o cuanto necesita. No tome suplementos de yodo a menos que su médico se lo recete, en cambio, obtenga el mineral de los productos. Buenas fuentes de yodo son algas, leche y productos lácteos, habas y filuelas pasas. Nota, si tiene la intención de agregar algas a su dieta, asegúrense de que la especie que va a comer no tenga demasiado yodo. 2. Aumentar la ingesta de vitaminas del complejo B. Las vitaminas del complejo B, especialmente las vitaminas B1 y B12, respaldan su función tiroidea. Puede tomar el suplemento de vitaminas B, después de consultar con su médico primero, o comer más alimentos ricos en estas vitaminas. Buenas fuentes de vitamina B1 son semillas de sésamo, semillas de lino, semillas de girasol, pistachos, espinacas, espárragos y coles de Bruselas. Buenas fuentes de vitamina B12 incluyen leche, productos lácteos y alimentos fortificados con vitamina. 3. Coma suficiente selenio. El selenio es otro mineral importante para su glándula tiroides. Necesita muy poco selenio todos los días, solo 55 microgramos, si es un adulto. Una de las mejores fuentes de selenio son las nueces de Brasil, y otras buenas fuentes incluyen queso cottage, avena y fijoles horneados. 4. Coma alimentos fermentados. La salud de la tiroides está asociada con la salud intestinal, y comer alimentos que contienen bacterias vivas puede mejorar su microflora intestinal. Una de las mejores opciones es el yogur, o kéfir, ya que también contienen una cantidad decente de yodo. Otros productos que se deben probar incluyen sauerkraut, kombucha, kvass, kimchi y tempeh. 5. Eliminar o limitar los productos agravantes. Los alimentos procesados pueden causar inflamación crónica en todo el cuerpo y la glándula tiroides no es una excepción. Por lo tanto, elimine los alimentos altamente procesados de su dieta. Estos incluyen productos de panadería comercial y de comida rápida. Manténgase alejado de azúcares refinados y granos pelados, come más granos enteros y frutas y bayas frescas. Si tienes hipertiroidismo, debes evitar comer cafeína. Los productos de soja y soja pueden afectar sus medicamentos a partir de la tiroides, por lo que si desea comer algo de la soja, espere al menos varias horas después de tomar el medicamento. 6. Haga ejercicio regularmente. Si tiene un problema con la glándula tiroides, especialmente hipotiroidismo, es posible que no desee practicar. Pero con la dieta adecuada y los medicamentos correctos, debe tener suficiente energía para practicar al menos unos pocos días a la semana. Los ejercicios pueden, hasta cierto punto, mejorar su función tiroidea y también aumentar su metabolismo en general. 7. Prueba técnicas de relajación. Vivir con un trastorno de la tiroides puede causar gran estrés y ansiedad. Para calmar la mente, prueba técnicas de relajación como yoga, meditación y respiración profunda. O simplemente tomes el tiempo para hacer algo relajante, como leer un libro o dar un paseo por el parque. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.